Música Algo falta para ir, pues, hombre, Pipo Lo que me interesaba con vos es el tema del deporte Yo practiqué casi todos los deportes en mi vida Natación Natación súper sano, viste Deporte más sano del mundo porque es imposible tomar falopas bajo el agua No se puede La parla del once, Tanguito, viste que hay un mito con el tema de la balsa Que no se sabe si lo hizo Tanguito o si lo hizo Uy, yo leí todos los libros En el baño de acá Ahí arriba Tanguito tocaba, tocaba todo así Tocaba todo así Cuando él me llama para, dice, mira, se me ocurrió En el baño de la perla del once Entonces, bueno, este me dice Se me ocurrió que me hice una melodía, pero A ver si vos sabés cómo seguir la boca y tocas todos esos tonos raros Entonces, viene y me dice Dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda Eso solo me dio Y entonces yo me sé a tocar despacito Necesito nada de salir nunca Necesito una balsa madera para salir de ese baño meado Por algo se dijo que había un plágico, un robo Cuando dijeron que la balsa era delito La letra la tenía él, la letra de la balsa No, tenía eso solo Estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda O sea que la balsa es tuya en un 95% digamos Bueno, pero cuando vos sos el tema en coautoría es de los dos tipos Ah, está la letra, algunos no se inspiraron fácil Es fácil componer así, se tiene la letra escrita Excelente Por tanguito, por lito, por el rock nacional Vamos Ahora sí Ahora estoy bien, ¿dónde hay batería? Está medio lento Le contaba a Lito el otro día el porqué de naufragar Que yo no lo conocía Naufragar era naufragar Naufragar era salir a la noche después de la cueva A buscar un lugar Y como no había en Buenos Aires lugares Bueno, ¿a dónde vamos a naufragar? Y de ahí viene el tema de la balsa Que después de la evolución Yo no conseguí mucha madera Hala de, ¿qué hago? Esa está es Era la bala Un día de acá, uno que me dice el cierto Dice que en la balsa cuando decís madera hay cocaína Es un boludo Tengo que conseguir mucha madera